Valiente Valiente es aquel que siente miedo Valiente es aquel que siente miedo No se paraliza y lo utiliza como combustible del valor Valiente es quien enarbola la verdad más dolorosa hasta la cumbre final y la diluye con el viento El de los ojos ardientes de libertad que deforesta de cadenas las miradas que atraviesa Es aquel capaz de reutilizar las lágrimas, reciclar la rabia y retomar el mando de la nave Valiente es quien planta enredaderas a los pies del grueso muro Riega, observa, espera y trepa solo cuando la hora llega No se puede no ser valiente Es valiente Quien se autorretrata sin retoque para poder sanar las taras Quien cabalga contra la estampida de conformismo y parches De no conflicto y yugos De pusilánimes búfalos envistiendo a la pureza que no saben alcanzar Solo hay dos opciones Valiente es simplemente ser fiel a uno mismo a pesar de los pesares de quien sea Atreverse a soltar las tres que no te pertenezcan Ser valiente es movimiento Acción activa Voluntad Anhelo Ilusión, principios Horizonte, medios Velas Remos en las manos Viento No se puede ser valiente si no se tiene nada que perder Valiente es quien todo lo pierde Se agarra a sus propias asas Aprende que nada tiene y todo lo gana No se puede no ser valiente si tienes un antes, un después y sobre todo un durante Si estás sencillamente vivo Valiente es aquel que siente miedo No se paraliza y lo utiliza como combustible del vapor Valiente es aquel que siente miedo Valiente es aquel que siente miedo No se paraliza y lo utiliza como combustible del vapor Valiente es aquel que siente miedo.